Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, sean bienvenidos a La Pajarera, mis amigos pajaritos Vamos a comenzar nuevamente con otro capítulo de Jiu Jitsu War Y en esta vez vamos a entrar a la mina, como pudimos ver en el capítulo anterior Entonces vamos a continuar con la historia, nos pide que entremos a esta mina Después de haber luchado en la parte de afuera Nos pide que entremos a la mina Así que Vamos a darle A ver que encontramos aquí Ok, nos vamos a meter dentro de esa Y a ver que rollo, vale Vale Nuevamente Ya que Por favor Vamos a hacer un poquito de volumen Para que esté bien el desmadre Aquí tenemos otra mejora Y vale chicos, espero les esté buscando La verdad, estoy haciendo los capítulos Seguido, seguido, seguido Para que este Uy, mira un póster Para que obviamente ustedes puedan verlo Ya después voy a hacer un video de Informativo sobre todo lo que encontremos Por ahora no lo voy a hacer porque obviamente Quiero disfrutar la historia Y vamos a ir dándole, vale Vamos hacia adelante Aquí van a salir monos seguramente Nada, perfecto Hay que tener cuidado Porque parece que es una zona de combate Siempre que haya muros chicos Probablemente termine siendo una zona de combate Así que Hay que tener mucho cuidado De No alocar a los enemigos O que nosotros nos terminemos Alocando, vale Bien Vale Ok A ver chicos Gente Vale Parece ser que no hay nada ahora aquí Todo tranquilo Sin pedos Perfecto Perfecto Vale Bajemos Una perforadora Supongo Eso es lo que se usaba en el GIF Dos o tres Para Llegar abajo A las minas de los Locus Porque se supone que los Locus Viven bajo tierra Aquí vamos Mierda Es lo que esperaba Pero Mierda No puedo creer que Alina y Norse Sobrevivieron Echemos un vistazo Para ver si encontramos explosivos Vale Encontramos un texto ¿Se transforman? Vale Otra mejora Muy bien Hasta aquí vamos bien chicos No vamos a alocar La última vez que aloquea los enambles estos Por poco que me muero Así que no No los voy a alocar Sé que se van a levantar Lo sé Pero No me voy a alocar No me voy a esperar Vale Ah Por otro lado vale Bien Bueno Esperemos que no se levanten Que ya de por si parece Un mal lugar para estar Para que estas cochinadas Se levanten Y nos puedan dar problemas Tarde o temprano Se van a levantar Eso ya lo sabemos Pero O sea Más tarde cuando yo haya salido Que Cuando esté apenas saliendo Vale Parece que es así ya Un Hammerbust De Los Locus Está bien Está interesante todo Ay Dios Flechas Balas Mierda Carajo Descarga Lanzando granada Sale granada de fragmentación Sale granada de fragmentación No me va a destrozar Mete 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 Cambiamos al arco explosivo Mete Vale, ¿el arco ha funcionado? Ok Vale, ¿no le baja el suficiente? No, me jodas Vale, ya, repárete Ya ¡Lanzar a la cara de fragmentación! ¡Lanzar a la cara de fragmentación! ¡Estás muerto! ¡Mórete! ¡Fuera! Bien, mina despejada Sigamos buscándote Dios Estoy seguro de que ese gran taladro se quedó sin fósforo Bien, entonces Entonces, cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua, se enciende Eso podría resolver el problema del hielo Tomemos lo que queda Jack, atrapa Tráelo, Jack Pues, derritamos un poco de hielo, ¿no? Ok ¡Aún no salimos de esto! Jack, protege ese combustible Si sirve, lo habremos logrado ¿Cómo dices? Espera Ok, Jack no puede hacer No puede usar sus armas Carajo Vale, bien, vámonos Vámonos, gente Para adelante Ahora, ahora, ahora Carajo Locos ¿Por qué tanta agresividad? Ok Ok Me cansé de esto ¡Boom! No estoy en tu hermano Pero ¿Qué? No se murió ¿Qué me está disparando este hielo? No Te escucha Vamos Aguanten Antes de continuar Vamos por el arco No te ya Bueno, ¿y esto por qué no avanza? No, carajo Ah, ¿en serio? Ah, bueno Pasa nada Comandante Rico Magpato ¿Y si te mueves? ¿Qué pido de él? Aún ¿Qué pido de él? ¿Qué pido de él? ¿Qué pido de él? ¿Qué pido de él? Vale Fuera, hermano No está muy lejos ¿O sí? Pues tal vez debas decírselo a ellos ¡Lanzando una incendiaria! Uno menos Vamos Vamos Vale, perfecto Vale Salimos ¿De él? Vamos, ayúdame Vamos, Jack Andando Sí, yo tengo que protegerlo acá Bien Llevemos a esta mierda al esquife Y llamemos a Marcos Te lo digo Esta mierda te retira el hielo Si tú lo dices Vámonos Que vengan Fuera 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 ¿No más? Más rápido que tú Más rápido que tú, pendejo Vamos Y vamos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¡Ahí vamos! 200, Sayon Supermundo Ah, no, no, no Fuera Fue casi un 8% ¡Para! Dios Casi no la contamos Yo creo que no la vamos a contar Todavía falta mucho Pobres Lo que dijiste en el túnel Tienes razón Debimos encontrarnos Sí, pero tú también tienes razón No puedes ayudar a alguien que no pueda ayudar Como JD, por ejemplo Sí Ok, empezamos con los problemas familiares ¿Crees que pueda volver a ser el mismo? No lo sé Ojalá, pero... No lo sé Vale, bien Ah, ya me quitamos ¿Estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso ¿No ves? Te estás acostumbrando, ¿no? Bien Jack es buena gente Jack es buena gente Acabas de llenar su porosóncito mecánico de alegría ¿Qué pedo con tu vida? Por cierto, gracias por estar aquí Si no estuvieras conmigo, esto... Sería difícil Espera ¿Me agradeces a mí o a Jack? ¿A Jack? Lo siento ¿No te quedó claro? Ah, sí Buena esta Bill por ir Marco, encontramos combustible fosfórico ¿Del qué? ¿Qué nos ayudará a atravesar el hielo? No Él sabe que no nos ayudará a atravesar el hielo Fosfórico Cuidado Es desagradable Sí, eso dicen Delta afuera Ese hielo no se irá a ninguna parte Podemos explorar un poco más Lo tomaré en consideración Ah, vaya Ahora suenas como Marcos No, Marcos habla así Lo tomaré en consideración ¿Lo ves? Hay una diferencia sutil Ok Sí Muy sutil Vaya forma de invitar a Marcos Kate, un pequeño detalle Cuando atravesemos el hielo Quizás sea complicado volver a... Uy, carajo Eh, estás a punto de salir al valle Y no pasa nada Vale, por favor Espera, un momento ¿Qué? Dijiste que esta cosa Se llama fósforo Sí, eso Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua Sí Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo Que es... Oxígeno y agua Sí Todo está bien ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica Cinética Química Alguien avíseme cuando termine la clase de química Sí Todo estará bien La clase de química Vamos Qué pendejo Le dio miedo Mejor más atrás Genial La seguridad primero Holy shit Te lo dije Eso no era obvio Quiero pasar No, 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 no Estará bien ¿Qué? Esto está bien ¿Lo ves? Bien Mira Esa debe ser la torre de radio de Kadar Así que el laboratorio está cerca Vamos ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Sabes? No tienes que decir la verdad Tarde o temprano sabrán quién eres realmente ¿Qué? No pertenecies aquí No pertenecies aquí Ocultas la mente ¿Por qué crees que lo haces? No me gusta. No es nada, no siempre es algo. No me acuerdo si se podía eliminar. Ah, ya recorribe. Vale. Debe hacer hacia el otro lado. Miércoles. Ah, espera. Camuflaje. Ah, no. Regresa, regresa, regresa. ¿Tú crees? Qué asco de neta del culto. No, los mataron. Para silenciarlos. Qué asco, tío. Y no fueron... No solamente es uno, huevo. Mataron un villageruero aquí, huevo. Vale. No pasa nada. Avancemos. Aquí debería haber algo más. O eso es secreto. O no. Vale, no pasa nada. No me llamo. Necesito instalar. Encontré el otro. Está bien, funcionó ¿Listos para obtener respuestas? Más que listas Vaya Este lugar es muy diferente a New Hope No les preocupaba que los encontraran Sin depósito de envío falso ni fachada Esto no me gusta Se complica cada vez más ¿Hacia abajo? Muy bien Me atrapó Todo ese ruido ¿Por un pinchazo? Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar Se les ha negado la entrada Buen día ¿Qué? Niles ¿Eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder Identificación válida Uy, mierda Oye, lo puedes intentar Pero dolerá más de lo que piensas Uy, mierda Acceso otorgado Bienvenido a casa ¿Bienvenidos a casa? Si gustan, síganme ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a Niles y sus disparates En lugar de esta lata crítica Ah Veo que conocieron a mi constructo Enormemente inferior en New Hope No sé Me recuerda otra cosa ¿Pero qué demonios? Está helado aquí Cielos Al parecer Hay unos inyectores criogénicos disfuncionales Debe haber un error en el sistema ¿En serio? Claro No podemos continuar hasta desactivar Esos inyectores criogénicos ¿Les importaría? Miserable pequeño pedazo de basura de él Quizá los inyectores criogénicos Funcionen como las torretas Busquemos el generador Ya sé yo que no podía ser tan fácil Son falsas Pensé que eran seres humanos Sí, hay un ser humano aquí ¿Qué rayos? Vale, avancemos Jack Vale, el problema es que estamos desactivando los inyectores Y eso no es bueno Eso quiere decir que estamos abriendo Posiblemente para que los locos entren o alguien más Tengo esa mala idea Muy bien Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos No me jodas Estaban corriendo Uy, esto se va a poner muy complicado Niles No sabes cuánto quiero que expliques esto Ah Solo son los restos de un antiguo accidente industrial Bel, estos tanques Son iguales que los de New Hope Sí Lo noté Ah, sí En un inicio Mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro Pero se convirtió en algo mucho más significativo La CGO quería medicina Yo les di dioses Ah, sí Cosa del pasado Yo les di dioses Ok Creo una sub Subespecie Supongo que una especie mezclada entre humanos Y Locus Ya existía la idea O ya había oído la idea Así que No es tan descabellado Que pueda pasar algo como eso Les recomiendo que no se alejen de mí Después de todo Soy el guía Y a mí me debe importar ¿Pero? No sé por qué cree la chatarra que me debe importar Chatarra, estúpido Vale, análisis de evidencia número 2 Ahora la pregunta Y la gran pregunta es ¿De qué huían? ¿De qué se defendían? ¿Qué se soltó? ¿Qué los volvió así? Por favor, avísenme cuando podamos retomar el recorrido Cállate, Niles No me gusta Vamos a terminar enfrentando a estos monos Estoy casi 100% seguro Joder, macho Ok, se los dije Aquí está Y esto parece ser Tiene la armadura de la CGO Parece uno de los bichos que se soltaron Por aquí, por favor Y cuando la CGO los canceló ¿Por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando, tranquila Imposible que tu familia construyera esto sola Estoy totalmente seguro De que no tienes permiso para acceder a esa información Uy, sí Estoy totalmente seguro de que no puedes entrar a esa información Te voy a meter una bala y un balazo en la máquina Y vas a ver como si me vas a dar acceso Por aquí, por favor ¿Ya se disparaban? No Se estaban transformando O algo similar Por aquí Mientras no nos lleve un asado El camino al éxito está lleno de fracasos Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables Y este éxito del que hablas, ¿cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades La criamos como una de las nuestras Tiene un símbolo locus Joder Sí, se los dije Tiene algo que ver ella Joder, macho Hija de los mineros Es una mujer Y resulta que nosotros llevamos un personaje mujer Uy, ya me estoy oliendo este desastre Vean las criaturas, chicos Traten de mantener la integridad de mi recorrido Casi nunca hago esto Ay, si nunca hago esto Ah, ya te pelotudo ¿Y si le disparo? Creo que no se puede Bien, casi otra vez Tienen los brazos deformes Acá se quedaron otros Ah, puede que esto resulte especialmente interesante Ok Carajo, se va a levantar Se va a levantar Locus ¿Qué es? Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales Híbrido Es decir, un locus Es correcto En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética Los Sires enfermaron Quedaron estériles Un problema por razones obvias ¿Estaban creando los Sires? Los locust Eran diferentes Altamente controlables Los soldados perfectos Y por suerte podían reproducirse ¿En qué son diferentes? Sus células Los hijos de los mineros de emulsión proporcionaron un repositorio genético maravilloso Al igual que las criaturas nativas de la hondonada ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto Mierda Oye, Jack, Jack, ven Necesito que descargues todo en este terminal Oh, no No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión Nuestro trabajo comenzó a dispararse Muy mierda Iga Pasen Por favor Esa de ahí es Mira O como la llaman ustedes La reina Mira ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires Pero subestimamos muchas cosas Como el fuerte instinto maternal de la joven Mira Adivinaré Hizo que sus hijos los masacraran a todos No, no, no Bueno, sí Pero me refería a sus sentimientos maternos Hacia su hija La pequeña reina Tu madre No me jodas Mientes En absoluto Tu madre nació aquí Y nos fue arrebatada por el débil de su padre Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mira ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes Ey ¿Qué está pasando? Si se entera te matará Todos lo harán ¿Qué dijiste? Uy, mierda Oye, oye ¿Qué estás? Porque viniste conmigo ¿Qué te dijo J.D.? Kate, no voy a hacerte daño ¿No? Quizá deberías ¿Por qué? O quizá debería yo Ey, cálmate, cálmate Corrompería tu vínculo con los locusts ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron En la colmena Eso la mató Yo la maté Pero ese es el proceso que les permite aprender Crecer Sin reinas se quedan Sin guía ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma No Tú no Ya lo dije En el pueblo Cuando estaba dentro del raptor Los estaba controlando ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar Espera ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé No lo sé Solo Quiero sacármelo de la cabeza Quiero que pare Está bien Por eso es que los locos lo siguen Me imagino en este momento ¿Pero por qué atacarían a su propia reina? Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Gis Nos vemos En otro video